hola hola virgos solo un ascendente y venus aquí está la Navidad del intero para hacer tirada del mes de julio aunque la fecha no tiene importancia cuando llegue a ti ha llegado cuando tus guías quieren que lo escuches y nada es casualidad así que no has llegado aquí por casualidad si te voy a dejar saber que cuando esta la segunda vez que inicio tu lectura porque la primera vez dije el mes de abril y me causó mucha risa pero algunos de ustedes a lo mejor el mes de abril es importante no sé ustedes sabrán que antes de continuar siempre muy agradecida con esos amores bellos que son parte de esta gran familia los nuevos bienvenidos acá gracias por suscribirte habilitar la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo lecturas nuevas y siempre envío energía reiki a todas las personas antes de continuar antes de comenzar mis lecturas así que si quieres hacer aceptar tu energía reiki por favor ok regálame tienes que decirlo para ti mismo que lo aceptas o regalamos un like me gusta comenta como quieras ahora sí vamos a ver estoy viendo aquí que alguien quiere regresar en alguien del pasado ya sé que usted me va a decir yo no quiero nadie del pasado alguien que a lo mejor ustedes intentaron soltar lo han intentado soltar pero les ha costado trabajo porque energéticamente siguen allí y esta persona quiere regresar ahora para estar y quiere regresar ahora con una propuesta de compromiso que ustedes llevan tiempo esperando o queriendo porque la química entre ustedes ha sido tan difícil tan fuerte que incluso la distancia no se han podido soltar no se han dejado de pensar esta persona quiere pasar tiempo a solas contigo te extraña y viene ahora con una conversación donde te quiere abrir su corazón te quiere expresar lo que realmente siente tal vez en el pasado tú hiciste esto esta persona no escuchó no te hizo caso no aceptó tu oferta pero ahora quiere venir porque siente que tú eres su alma o su llama gemela yo creo que esta persona siente que de alguna manera o esta persona alguna manera te manifestó en su vida o viceversa para algunos ustedes puede ser alguien nuevo alguien nuevo de su vida pasada que viene a reencontrarse con ustedes ahora a reconciliar sus almas y se van a encontrar y se van a conocer se van a reconocer pero más bien no que siento que es alguien de su pasado que ya tú sabes quién es una persona que a lo mejor quiere venir quiere expresar sus sentimientos tal vez esta persona tenía que solucionar algo primero tal vez soltar otra relación soltar sus miedos o dudas y ahora quiere venir ok quiere venir alguien que tú llevas tiempo lidiando con esta persona para algunos ustedes incluso estaban casados con esta persona o estaba en un compromiso que tal vez no se dio y ahora esta persona quiere regresar a ofrecerle esto una química muy fuerte aquí ustedes a la distancia incluso se comunican tal vez a través de los sueños ok tal vez a través de la telepatía y esto ha sido guiado por ángeles fíjate con ustedes el mensaje ha sido muy directo a diferencia de otras las otros signos que he hecho así que creo que la gran mayoría de ustedes esta situación les va a pegar así y si no pues por lo menos esta parte de la lectura no les pegará vamos a ir a otra parte pero estoy sintiendo fuertemente si tú me dices a mí no yo no quiero nadie del pasado bueno puede ser alguien nuevo o simplemente aunque tú no quieras alguien del pasado tal vez alguien del pasado te quiere a ti y vienes regresando a ti no significa que tú tengas que aceptarlo o quererlo en tu vida simplemente que es la energía que está saliendo acá y si me dices que definitivamente no tienes a nadie bueno pues vuelvo a repetir esta vez es una alma gemela de otra vida que viene regresando a ti porque ustedes vieron que el mensaje aquí estaba muy claro ahora eso no significa que ustedes tengan que aceptarlo eso no significa que ustedes tengan que hacer nada yo simplemente les doy el mensaje lo que ustedes hagan con ese mensaje a esos problemas de ustedes pero algunos de ustedes incluso tuvieran un compromiso un matrimonio con esta persona o tú te quieres reconciliar con esta persona todavía o esta persona se quiere reconciliar contigo y es algo que tal vez tú llevas tiempo reconciliando te intento reconciliarte con esta persona o esta persona lleva tiempo no se me habla aquí de una energía así ok bueno aquí estamos viendo definitivamente mira es lo mismo que digo yo tiempo en esto la historia en la historia interminable o sea un ciclo que no acaba de terminar y tú me vas a decir pero no yo te dije a ti con la primera carta que será aquí que tú has querido esa parte de esto o tu persona querido esa parte de esto pero no lo pueden energéticamente sienten que están enganchados tienen algún lazo cármico aquí o algún lazo que no acaban de soltar ok para alguno de ustedes es que ninguno de los dos en realidad quiere soltar pero hay uno de los dos que no toma una decisión que hace falta para que esto se pueda mover hacia el futuro así sea dejar sus miedos entregarse totalmente al amor tal vez deja otra relación no sé lo que signifique para ti serán heridas del pasado que usualmente es muy común en todo estos estas lecturas pero me habla definitivamente de que aquí hay una historia que se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo y lleva bastante tiempo porque aquí hay otro reloj ok aquí me habla de que ya es hora de actuar aquí o tú quieras nuevos comienzos o esta persona quiere nuevos comienzos ok aquí está entre aquí la hora ok me quedo me voy está la mitad de un ciclo del 32 que se se reduce a un 5 a la mitad de un ciclo me quedo me voy que hago que tal vez la otra persona es algo eres tú que si alguien quiere regresar contigo tú vas a estar pensando bueno será que de una oportunidad será que me voy hacia el futuro o si tú estás en una relación aquí que tú no sabes qué hacer estás pensando me quedo me voy que aquí te están diciendo que tú estás como queriendo te rendir o te están aconsejando que ya dejes si eres tú quien está está intentando 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 y no se te está dando están diciendo que ya es hora de descansar es hora de dejar esto así pero llevas mucho tiempo repitiendo el mismo ciclo y no vas a tener nada diferente haciendo lo mismo o si es al revés si es esta persona que viene hacia ti ok tú como que estás diciendo yo voy a dejar las cosas funcionen como es aquí yo te veo como queriendo ir al nuevo comienzo mira la hora de marchar se tenía los ojos cerrados hasta aquí y no me había enfocado acá ahora me enfoco a la hora de marcharse mensaje en botella aquí definitivamente para que uno de ustedes aquí va a haber alguien que mandar un mensaje que quede terminar esta relación que ya no quiere más esto queremos ese sea futuro o al revés alguien que se marchó no quiere regresar o alguien quiere que tú regreses a su vida o tus guías están diciendo ya es hora de soltar esto de dejar de intentarlo no sé por lo menos ahora es hora de soltar es hora de descansar o al revés que esta vez tú lo has intentado porque hay familia porque tú sientes que es tu alma gemela ok sientes que a la mujer se conocen desde jóvenes que hay una energía aquí de sentirse como que son no solamente a un amor sino amistad también también comenzó como una amistad pero que es algo que quieren como que alguien quiere marchar si alguien quiere que esto termine ya que está como que ha agotado de esta situación y está como pensando será que sí será que no y si es alguien que ya se marchó o tal vez quieres regresar o digamos que tú estás conectando con alguien que está en una situación amorosa esta persona está tomando esta decisión ahora pues qué hago con esto me marcho me quedo y en realidad como que lo tiene agotado y como que se quiere marchar vamos a ver que dice el tarot aquí para virgos solo un ascendente y venus también puedes complementar tu lectura mirando la lectura del resto de los signos en tu carta natal tu signo lunar ascendente y venus vamos a ver yo te veo aquí enfocada en tu estabilidad en tu dinero que tratando de bloquear un poquitico tus emociones para que hay una persona aquí que también está muy metida en sus emociones puede que hay un matrimonio aquí puede haber una pareja de mismo sexo pero me habla de alguien que definitivamente está considerando quedarse soltero soltera trabajar más enfocarse más en el amor propio y me habla de una energía de progreso de cambios ok pero también veo otra persona que quiere reconciliarse o sea que puede que uno de los dos quieras mueres hacia el futuro quedarse soltero trabajar en sí y el otro quiere reconciliarse que hay una energía muy espiritual aquí hay que está trabajando mucho en su espiritualidad en su crecimiento personal espiritual económico que hay una energía aquí así algo que se ha demorado pero veo un progreso aquí económicamente si has tenido un problema del 8 al 9 puede que ustedes se conocieron el trabajo puede que han sido una amistad alguien está observando a la distancia a la otra persona o sea o tú estás observando a esta persona o esta persona te observa a ti y quiero la reconciliación aquí alguien quiero la reconciliación yo no sé en qué parte si tú eres esta persona tú eres la otra persona también es el cross watcher no sé pero uno de los dos quiere reconciliación y el otro quiere moverse hacia el futuro porque siente que es un poco de lo mismo ok aquí yo estoy viendo una persona muy enfocada en su dinero en su estabilidad aquí hay una persona que es muy estable no le gustan los cambios le gustan las cosas así que se queden como es que tiene muchas responsabilidades puede ser un jefe persona muy bueno con su dinero no se siente muchas responsabilidades me está hablando aquí de alguien que a lo mejor es un líder o de alguna manera esta persona te ve a ti como un líder o simplemente te admira mucho le encanta o tú admiras mucho a esta persona esta persona te admira mucho a ti como tu resistencia a tu fuerza a tu determinación o aquí hay alguien que a lo mejor es un líder tiene personas que no sé que le guían y me está hablando aquí de que está observando que tiene muchos sentimientos y que tiene ganas de dar estos sentimientos no tiene ganas de alimentar esta 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 ciudad que quiere dar quiere dar amor quiere dar tiempo y la otra persona tal vez no está prestando atención o no está interesado o por lo menos no está enfocado en este momento en esta situación que puede que alguien le gusta mucho también salir o quieran una reconciliación en una fiesta o algo es como que son dos personas que están en dos páginas diferentes ok una persona está como que eso estabilidad a lo mejor o no sé y la otra persona no quiere salir o una persona quiere un compromiso la otra persona no o una persona quiere intentar la otra persona se quiere ir o algo así como que están en dos páginas diferentes ok una persona a lo mejor siente que la otra persona un poco más inmadura ni sin importar la edad que tenga veo a quien está tomando una decisión fue fuerte que una decisión me quedo me voy me quedo me quedo me voy alguien que a lo mejor está pensando si envía un viaje para que uno usted pueda ver niños acá por medio aunque alguien está muy enfocado aquí en los estudios en su estabilidad de su crecimiento y definitivamente veo una persona que está disfrutando su soltería o quiere estar soltero soltera para dedicarse más tiempo a sí mismo porque está creciendo espiritualmente aquí me habla que a lo mejor uno de los dos tiene dones espirituales o algo así está creciendo una persona con mucha sabiduría y la otra persona a lo mejor no está como en la misma mira otra vez la suma sacerdotista definitivamente tal vez la otra persona no está en ese mismo nivel o no está en esa misma frecuencia no pero aquí veo que alguien está igual que no tomar un paso de frente a un nuevo comienzo hay una persona que está queriendo dejar atrás todo vuelvo y repito parezco apagado pero te lo vuelvo a repetir uno de los dos está queriendo dejar atrás todo si tú me dices a mí no este no soy yo es mi persona especial bueno es tu persona especial si eres cross watcher espía estás mirando a virus y este es virgo es virgo y si tú eres o sea tú sabrás y si no te pega no te pega ok déjalo ir que alguien más le pegará pero estoy viendo aquí alguien que está dispuesto a dejar todo atrás queriendo comenzar queriendo alivianar tal vez su carga sus responsabilidades queriendo un nuevo comienzo tomando un paso de fe y dejándose llevar por su intuición y mira el 3 confirmando el 3 aquí puede que alguien quiere una reconciliación hay una energía aquí de celebración de amistad tal vez para cuando ustedes eran tres personas acá es lo que yo estoy viendo aquí y otra vez el rey de oros definitivamente uno de los dos estaba casado o uno de los dos es una persona muy estable enfocado mucho en su dinero en su estabilidad pero fíjate aquí me sale el rey de oro con las sumas de se utiliza aquí me sale otra vez el rey de oro con las sumas de se utiliza y el 9 de oro aquí hay alguien que no tiene interés en realidad incluso en tener una relación o quiere terminar una relación porque quiere enfocarse está siendo guiado está siendo guiado ya también ni siquiera sabe lo que está sucediendo pero está siendo guiado a crecer a enfocarse más bien en sí mismo y la otra persona a lo mejor quiere algo más otra persona mejor quiere volver a reconciliarse o no sé es lo que estoy sintiendo aquí una energía muy fuerte también y el caballero de oros también puede ser para que uno de ustedes que esta vez sea una relación secreta donde uno de los dos está en una relación y la otra persona quería algo más o simplemente uno de los dos creen compromiso del otro no o simplemente ya estaba en un compromiso en un matrimonio pero la otra persona sentía que uno de los dos tenía mucho misterio o sea y que decidió terminar la relación una oferta de veo aquí que se ha demorado mucho pero que viene como alguno de ustedes creo que tiene alguien nuevo en su vida es para muchos de ustedes esto una persona que tú tenías un compromiso un matrimonio pero se terminó porque a lo mejor tú sentiste que querías ir hacia alguien más o la otra persona sintió esto veo aquí alguien muy enfocada en su estabilidad y una reconciliación para alguno de ustedes si va a haber una reconciliación con esta persona o sea o tú vas a tomar un paso de fe y darle una oportunidad a esta persona o esta persona a ti pero para muchos de ustedes pero ustedes van a querer más bien terminar una relación o quedarse solteros para enfocarse en ustedes o tu persona va a estar haciendo esto y posiblemente porque hay alguien más aquí así que vamos a ver en la versión extendida que más puedo sacar a ver qué pasó con quién es este caballero de oro que está saliendo acá puede ser un piscis cáncer hay perdón bueno puede ser un piscis cáncer pero otro signo de tierra capricornio tauro otro virgo o puede ser tú pero veo aquí varias personas así que vamos a la versión extendida que más puedo sacar si te interesa ver esta visión extendida te la dejo abajo en mi página de patron tendrás acceso a todas las lecturas no nada más está por el mes completo aparte de otros beneficios como reuniones semanales que hago por allá incluso mañana voy a tener una aquí te dejo también mis cartas que están a la 20 en mi página de etsy si te interesan te dejo un enlace abajo y si quieres confirmar un nivel más personalizado te dejo en pantalla los números telefónicos donde puedes llamar para que hables con uno de los profesionales de mi equipo ahora mismo o si prefieres la consulta por vídeo grabado o por vídeo chat puedes ir a tribuyanus.com donde tendrás la opción no solamente de confirmar tu cita sino muchísimos otros servicios que te pueden ayudar a lo mejor a remover tus bloqueos incluso de carmas de vidas pasadas regresiones de vidas pasadas hay terapeutas holísticos tenemos una astróloga que te puede ayudar también a leer tu carta astral del pasado presente y futuro incluso tu compatibilidad con otra persona ve tu revolución solar o sea qué es lo que viene para ti en el amor y en la economía en este año y en fin muchísimas cosas más y también te invito a que te unas a nuestra página de youtube nuestro canal de youtube de tribuyanus porque allí cuando tengamos ya habilitado la campaña la opción para hacer transmisiones en vivo cada dos semanas vamos a estar respondiendo a lecturas gratuitas con el tarot así que no te lo pierdas si supieras cuánto te extraño definitivamente esta persona te está extrañando siento que quieres regresar a ti yo no creo que esta historia se terminó honestamente gracias por creer en mí pero es que ves lo que te digo eso depende de quién esté mirando esto porque para un grupo de ustedes esta historia no se ha terminado pero para otros definitivamente sí porque son ustedes que ya no quieren más esto perdóname por el daño que te hice perdóname por no amarte como mereces me aguanté para no llorar en tu boda puede que alguno de ustedes esta persona vio como te casabas o tuviste como esta persona se casaba o te ha imaginado en esa situación y le cuesta mucho trabajo le da mucho dolor imaginar que te pierdes eres todo lo que necesito para mí no hay nadie como tú y siempre fui y seré tuya ok así que virgo si sientes que esta lectura te ha resonado pues ya sabes te dejo ahí abajo toda la información que tú necesitas si eres nuevo acá no te has suscrito pues gracias por hacerlo no te olvides de aceptar tu energía reiki y me encantaría si me dejas saber en los comentarios que te ha parecido esta lectura al igual que regálame un like un me gusta para que ayude este vídeo a circular y por ahora te voy enviando un fuerte abrazo lleno de luz y muchas bendiciones para ti